...que apoyaba al grupo armado de Colombia Oliver Sinesterra fue desarticulada por la Policía Nacional. Gran Victoria 3 fue el nombre de la operación en la que también participó la Fiscalía. Tenemos detalles. Con la operación policial Gran Victoria 3, se intervino en las provincias de Esmeraldas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Manaví, Los Ríos y Guayas. La estructura criminal, según explicaron las autoridades policiales, apoyaba al grupo de delincuencia organizada Oliver Sinesterra. 18 allanamientos en 11 cantones en 6 provincias del país, logrando la detención de 11 ciudadanos que venían ejecutando algunas actividades ligadas a la organización de Oliver Sinesterra. A raíz de la muerte de alias Huacho, tomó el poder Solís Valencia Tomás alias Guadaña. Luego Guadaña también fue asesinado y tomó el poder alias Gringo, apellido Landazur y el jefe actual que es del grupo de Oliver Sinesterra. La ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta Twitter también comentó este particular. Excelente golpe de la policía a Ecuador. Una investigación de meses logra desarticular una organización delictiva de colaboración y provisión del Frente Oliver Sinesterra. Buen trabajo, policía. Cero impunidad. Los detenidos además estarían involucrados en delitos vinculados al tráfico de precursores químicos, tráfico de drogas, robo de maquinaria pesada para minería ilegal, tráfico de armas y municiones. También varios de sus miembros estarían vinculados con el atentado con coche bomba al cuartel de policía en San Lorenzo en 2018. Era un brazo que venía operando aquí en el Ecuador perteneciente a esta organización narcodelictiva colombiana efectivamente. A las personas que les procedimos a detener con los allanamientos realizados ayer, varios de ellos actuaban liderando estos brazos tanto de contrabando como de tráfico y de transporte, así como almacenamiento. E inclusive un miembro de la Policía Nacional que daba seguridad a toda esta estructura. La investigación se desarrolló por dos años en la que intervinieron unidades especializadas de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.